Y ahora cómo construimos la convivencia, es el título del ciclo de conferencias que desde GEUS y desde la que hay que haber hecho, venimos trabajando ambas entidades ya con una trayectoria considerable en este tipo de iniciativas, el ciclo de conferencias que hemos organizado para que empieza esta misma semana y que se prolonga hasta mediados del mes de diciembre. Pero quiero situar esta nueva iniciativa sin duda interesante en el contexto de la apuesta que de hecho venimos desarrollando en colaboración con GEUS, porque ha sido la entidad que ha venido trabajando con nosotros en estas políticas, que venimos desarrollando desde el año 2005 con el objetivo de trabajar, de extender, de sensibilizar a nuestra sociedad en torno a la cultura de la paz y a la convivencia. Por tanto no estamos ante una iniciativa digamos extraordinaria, sino que la situaríamos en el contexto general de esa apuesta importante que como ayuntamiento venimos desarrollando desde el año 2005, una apuesta que tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de una cultura de paz y convivencia, un desarrollo que lo centramos en la esfera personal, familiar y social, atiende también en el potencial que sin duda tiene el ámbito local en esta tarea. Pretendemos en definitiva como ayuntamiento promover o promocionar un modelo de convivencia basado en esa cultura de paz y de los derechos humanos. En este caso este ciclo de conferencias es una expresión más de esta apuesta por la extensión de la cultura de la paz y de la convivencia. Un ciclo de conferencias sin duda que entiendo que va a despertar un interés importante entre nuestra ciudadanía y en todo nuestro entorno, tanto por la temática que se aborda y cómo construimos ahora la convivencia, como por la altura sin duda y cualificación de los ponentes que van a formar parte de este ciclo. Las conferencias pretenden en definitiva ser un espacio para la reflexión y el diálogo entre los expertos que van a formar parte de las mismas y la ciudadanía que ha hecho estarla y para ello, como he dicho anteriormente, contamos con ponentes de primera línea, de primer orden, como son Jonán Fernández, Paul Ríos, Izasco, Bilbao, Iñigo, La Marca y Alcudena, Cancho. Yendo por partes de la primera conferencia, he tenido al lugar este mismo viernes, día 11 de noviembre, por parte de Jonán Fernández, en representación de la entidad Baquetig, que hablaba de la reconciliación o cómo reconstruimos la convivencia. El 18 de noviembre, como siguiente de conferencia, tendremos como protagonista a Paul Ríos, como sabéis, el representante de Locarri, que hablará de la conferencia de paz y ahora qué pasos deberá la sociedad vasca. El 25 de noviembre tenemos a la europarlamentaria del Partido Nacionalista Vasco y Izasco Bilbao, que disertará sobre dónde se encuentra la sociedad vasca respecto a Europa y qué papel juega la Unión Europea en el proceso de paz. El 2 de diciembre tendremos a la Arteco, Iñigo, La Marca, con una charla en la que expondrá cómo trabajar desde los derechos humanos para mejorar la convivencia. Y finalmente, las jornadas concluirán el 16 de noviembre de diciembre, con la periodista Almudena Cacho, que disertará sobre qué papel juegan los medios de comunicación en el proceso de paz. Por tanto, como podéis observar, tanto la temática como los ponentes, yo creo que resultaron de un extraordinario interés, y estamos seguros de que van a tener una magnífica acogida en nuestro municipio y una magnífica concepción, repito, por el interés de la temática a guardar y por los mismos protagonistas de estas ponencias. Este ciclo de conferencias se va a desarrollar en el Salón de Actos de Fadura y en horario de 7 de la tarde a 8 y media. Y por tanto, voy a dar la palabra a Lucía para que explique el resto de actividades y programas que vamos a desarrollar también este 2011 para que en su caso se explaye, si lo considera conveniente sobre el único ciclo de conferencias para trasladar alguna información interesante a interés. Es que me gusta.